Esa es la misión cumplida, ganaste ya tu etapa en el Tour, ya las tuviste en las Tres Grandes. Fue un buen día, la subida fue un poco dura, quería encontrar mi ritmo rápido ahí, pero tuve que guardar un poco para el resto. Estaba siempre al límite, así que hay que ser técnico también, la verdad que lo goce mucho, cada metro. Ganar aquí es algo increíble, estoy muy feliz. ¿Qué pasó ahí? Pensé que tenía un pinchazo, pero quizás alguien lanzó por ahí algo, sentí que se estaba bajando la presión. Estaba un poco asustado, pero probé un poco más adelante, la rueda estaba bien, algo de nervios, algo de susto. Ya al final perdí un poco la confianza sin saber cómo estaba la rueda, pero sabía que seguía teniendo el compromiso de tomar riesgos. Es una gran victoria y como dije ayer, Tadej también es un corredor bastante especial, yo quería ganar y ese era un compromiso que tenía con el equipo. Has derrotado a varios grandes contralogistas, la bicicleta que también ha tenido cambios para estar a la par y competir con otras. Julián Bernard va a entrar, bueno, con todo lo que se esperó va a entrar vigésimo. Simplemente queríamos tener un día perfecto, los demás hicieron su tiempo, yo hice el que quería hacer y eso es lo importante. Están más ambiciosos ahora en el turno, Tadej va a ser demasiada pieza, pero bueno, la carretera siempre dice y dicta cosas diferentes. Entre mejor me sienta, pues ahí estaremos en la lucha y buscaremos ver si podemos mantenernos. Y ahí ya tengo la victoria de etapa y ya veremos en el camino. Muchas gracias. Donde ha participado Renko se las ha llevado Renko Evenepoel con 28 minutos, 52 segundos. Segundo en la etapa, en esta contrarreloj fue Tadej Pogacar, quedó a 12 segundos de Renko Evenepoel. Qué barbaridad estos ciclistas. Tercer lugar en la etapa formando el podio, Primoz Roglic perdiendo 34 minutos. Cuarto lugar para Jonas Vinegar, ¿cuánto perdió Jonas Vinegar? Perdió 37 segundos. Quinto lugar para Víctor Campenares, perdió 52 segundos. Sexto para el ciclista Kevin Baukelin, de la Arkea, perdiendo 52 segundos. Séptimo para Mateo Jorgensen, del Bismarck, perdiendo 54 segundos. Octavo, Joao Almeida, perdiendo 57 segundos. Noveno para Ben Heiglick, de la Education AC Post, perdiendo 59 segundos. Y ahora vienen los ciclistas que han perdido de un minuto en adelante, como por ejemplo en el top 10, Stefan Kuhn. Oiga, y eso que Stefan Kuhn es un especialista, y perdió un minuto. Así también como ese especialista Víctor Campenares, quien perdió 52 segundos. En la casilla 12, atención, bueno, en la casilla 11 aparece Alexander Blasov, 1-0-4. Y atención que en la casilla 12 está otro especialista, oiga, Stefan Viseger. Ya dijimos que en el top 10 estaba Stefan Kuhn, que había perdido un minuto, el suizo especialista. Y el otro especialista también suizo, Stefan Viseger, de la Education AC Post. Y el otro es del Grupama. Este último ha perdido un minuto 14, increíble. En la casilla 13, Ilan Van Wilder, del Soudal, perdiendo 1-14. En la casilla 14, Tereji, del Israel, a 1-17. Atención España, en la casilla 15, Juan Ayuso, perdiendo 1 minuto 18 segundos. Vamos a tratar de ver dónde queda el ciclista del Ineos Grenadiers, Egan Bernal. Vamos a ver si lo podemos capturar para darle esa información. Esta información, ¿dónde está? Vea, Santiago Huitrago, entonces se convierte en el mejor colombiano. Atención Colombia, del Varian Victorios, a 1 minuto 55. El ecuatoriano Richard Carapaz, en la casilla 31, a 2 minutos 01. Oiga, perdió 2 minutos 01, el ecuatoriano Richard Carapaz. Egan Bernal, atención, en la casilla 36. Perdió 2 minutos 16. Harold Tejada, en la casilla 40, perdió 2 minutos 23. Increíble el tiempo que están haciendo estos ciclistas. Llamados a quedarse con el título del Tour de Francia 2024. Y vámonos ahora con la general, pero antes, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y aquí tenemos la general, así va el Tour de Francia 2024, tras esta etapa 7, contrarreloj individual de 25,3 kilómetros. Tadej Pogacar, líder indiscutible, 27 horas 16 minutos 23 segundos, llevan pedaleando estos ciclistas. Segundo lugar, en la general, acercándose peligrosamente, Renko Evenepul, a 33 segundos. Tercero, para Jonas Vinegar, quien en vez de acercarse, en esta etapa se alejó un poco. Está a 1 minuto 15 segundos. Cuarto lugar, para Primoz Roglic, a 1.36. Quinto, para Juan Ayuso, a 2 minutos 16. Sexto, para Joao Almeida, a 2.17. Séptimo, Carlos Rodríguez, a 2 minutos 31. Octavo, Miquel Landa, a 3 minutos 35. Noveno, Mateo Jorgensen, a 4.03. Y cerrando el Totten, está Alexander Blasov, a 4 minutos 36. Después sigue en la casilla 11, Adam James, a 4.56. Después el colombiano Egan Bernal, a 5.25. Y el otro colombiano, Santiago Huitaragua, hace Totten, a 5 minutos 53. No, 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 qué barbaridad. Han quedado botados, regados los colombianos.